¿A qué va tanto Petro a Venezuela? Columna de la periodista Salud Hernández Mora para la revista Semana. Además de su sencina charlatanería y una ignorancia ofensiva, Nicolás Maduro posee una inigualable capacidad para esconder la mano cuando ordena encarcelar y torturar opositores y para saquear las arcas públicas venezolanas con insaciable glotonería. Al tratarse de un vecino conflictivo, determinadamente peligroso en muchas áreas, el gobierno debería explicar las razones de convertirlo en el mandatario extranjero más visitado por el presidente. En ocho meses van cuatro encuentros, número que resulta llamativo. ¿Qué necesidad tiene Gustavo Petro exhibirse con el sátrapa que mata de hambre y abusos a sus ciudadanos? ¿Quiere hablar en secreto Iván Márquez del ELN del cartel de los soles de los vínculos con Rusia e Irán de Aleksa? ¿O de la reciente purga de Tarek el-Aizami y de la conveniencia de celebrar las presenciales del 2024 con un disfraz democrático? No creo que nadie en Venezuela o Colombia se trague el cuento de que Maduro emprendió una cruzada contra la corrupción al desnudar el plan el-Aizami, exministro de Petróleos y cabeza de PDVSA. Se ha logrado capturar una parte de esas riquezas mansiones donde hacían urgías terribles, proclamó el capo Di Capi. Con asombro cinismo, trae la dimisión de el-Aizami y la detención de decenas de sus cómplices. Su nación es la cuarta más corrupta del planeta, por detrás de Siria, los estados fallidos Somalia y Sudán del Sur. Según Transparencia Internacional, ese punesto no lo deben a los dirigentes chavistas, empezando por el fallecido Chávez y su siniestra familia. Son igual de delincuentes y atracan con idéntica avaricia a Venezuela, solo que PDVSA, incluso arruinada como está, sigue siendo la única empresa estatal que genera importantes ingresos y de ahí la necesidad de arrebatarle el botín a Tarek el-Aizami. Quizá muchos olvidan que ese personajillo, descendiente de un extremista sirio, fue uno de los hijos predilectos del dictador Hugo Chávez. Creció políticamente a su sombra y pronto aprendió su oficio tan chavista y atracar el erario a manos llenas. Desde que en 2006 ocupara su primera cartera ministerial, el-Aizami se dedicó a tejer una extensa red de testaferros y lugartenientes para amasar su incalculable fortuna. Según cuentan sus conocidos, vivía convencido de que la plata disimulaba su falta de carisma y otras limitaciones, y sería su mejor arma para conquistar el palacio Miraflores en el futuro. Los 3.000 millones de dólares de ventas de petróleo no reportadas que presuntamente se quedó el plan El-Aizami y que podrían ascender a 20.000 millones en total, es una cantidad similar a la robada por los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, y el propio Maduro y su esposa Cilia Flores. Día de los traquetos Frank y Efraín condenados en Estados Unidos a 18 años por narcotráfico. Biden los canjeó por siete gringos presos en Venezuela. Maduro y los Rodríguez necesitaban eliminar al-Aizami del escenario, arrebatarle a los millonarios fondos petroleros y librarse de un competidor partidario de sostener fuertes lazos con Irán y Hezbollah. Aunque el chavismo volverá a ganar las elecciones del 2024, haciendo todo tipo de trampas, los innumerables paros organizados desde el principio del año, incluidos los de maestros y personal samitario, son un permanente dolor de cabeza. Para sofocarlos de alguna manera con nuevos subsidios, requieren urgente las rentas petroleras que roba el plan El-Aizami y aumenta la producción de alias crudo, hoy por los suelos. En otras palabras, no existen suficientes fondos públicos en Venezuela para alimentar a los tres planes mafiosos, Miraflores, El-Aizami y Diosdado Padrino, y dejar unas vigajas para repartirlas al pueblo. Además, los Rodríguez buscan recuperar las relaciones con Washington con el fin de alivar las sanciones comerciales y lograr que borren de las listas de parios planetarios a los altos cargos que incluyen en ellas. Porque los 15 millones de dólares que ofrecen por Maduro, por ejemplo, siguen vigentes, al igual que los 10 por El-Aizami. A la impresión que la dictadura venezolana está cambiando, con medidas tipo el engañoso combate a la corrupción, podría ser una de las razones de Petro para sus encuentros casi deportivos con dicho tirano. La ayudaría a proyectar su anelada imagen del líder regional, aunque sería otra de sus muchas incoherencias. En lugar de democratizar de verdad la nación vecina, se le invitaría a maquillar y le vestir de aparente legitimidad a un régimen despótico y ladrón, aliado a las guerrillas colombianas. Habrá que seguir cerca el alcance de la purga interna del chavismo, proceso habitual en las dictaduras. Apartan con Blana Laraca a unos alfiles y empoderan a otros más fieles. Delci, Jorge y Rodríguez salen victoriosos esta vez, pero que nadie se engaña. Son tan corruptos y tiranos como El-Aizami, Diosdado o el propio Nicolás Maduro. Venezuela Democrática sigue siendo un sueño lejano. Un sueño lejano. Un sueño lejano. Diosdado o el control de la advocate.